¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Vamos a seguir con estos videos de entrenamiento. Hoy vamos a hacer una sesión de pases y tiros. Entonces vamos a empezar. Son varios ejercicios y ahorita les voy explicando cada uno de ellos más a detalle mientras ven cómo se hacen. El primer ejercicio es pases principalmente rasos entre dos áreas que van a ser como unas mini porterías. Esto no tiene que estar muy alejado, deben ser algunos 5 metros más o menos. Y el chiste es hacerlo de primera intención con ambos pies para que funcione mejor este ejercicio. Gracias por ver el video. Este es el segundo ejercicio. Este ya no es de primer toque. Estos son dos toques y vamos a enseñarles rápido cómo es. Aquí es recepción de un lado del cono y mandar espacio por el otro lado. Vamos a verlo. En este ejercicio es importante hacerlo con ambos lados y con el primer toque tratar de acomodártelo para que te quede el otro. Para hacerlo de primera intención procurando hacer exactamente los dos toques y lo más rápido que se pueda y dando el pase lo mejor que se pueda a tu compañero. Este es el siguiente ejercicio. Este ya es parecido al primer raso. Pero ya es la distancia más grande. Igual el área para que tiene que pasar es más grande. Entonces vamos a ver cómo se hace. A diferencia del primer ejercicio, como ya lo mencioné, aquí es dos toques. Y también es importante tratar de hacerlo dentro del área delimitada. Y pues como es un poco más de distancia, también dar el pase más fuerte, pero procurar que siga siendo raso. Este es el tercer ejercicio. Aquí ya se aleja un poco más la distancia. Quizás son unos 15 o 20 metros. Y aquí lo importante es que ya no son rasos los pases. Hay un área delimitada por un cuadrado para cada quien. Y el chiste es hacer que el pase quede dentro del área. Y de la misma manera, ahí mismo mandar el pase y que caiga dentro del área de tu compañero. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente ejercicio son pases más largos. Ya no va a haber cuadro. El chiste es pasar al otro lado sin que caiga el balón y hacer pases de lado a lado. En este ejercicio la distancia ya es mucho más que la anterior. Y aquí lo que se busca solamente es llegar el balón que caiga dentro, bueno, después de ese límite. Y controlarlo y mandar regresarlo a tu compañero. Y bueno, ahora para terminar esta sesión vamos a hacer tiros a gol. para que sigamos dominando estos tiros y vamos a probar estos baloncitos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues este fue el video de entrenamiento del día de hoy. Espero les haya gustado y ya saben en los comentarios ponganme de qué quieren que les ponga entrenamientos. Estos son bastante útiles para jugar fútbol, entonces pues háganlos y les van a ayudar muchísimo. Por mi parte ha sido todo y nos estaremos viendo en los siguientes videos. ¡Adiós!